Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto Monegasco Charles Leclerc acerca de su supuesta vinculación con el equipo Mercedes-Benz y como él dice aquí, no hay conversaciones en absoluto, bueno, como sabemos el piloto Oriundo Monte Carlo desmiente su supuesta vinculación con el equipo alemán y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el futuro del piloto Monegasco Charles Leclerc estuvo en boca de todo desde hace algunos meses luego de unas supuestas vinculaciones con el equipo Mercedes-Benz y bueno, el piloto Monegasco habla ahora de la mencionada vinculación y como ve su futuro y bueno, durante el año, durante la reciente temporada 2022, los medios comenzaron a vincular al piloto Monegasco con el equipo Mercedes-Benz este paso, según se decía, se podría dar en el caso de que Lewis Hamilton ya no esté en la Fórmula 1 y por el descontento que el piloto Monegasco tenía con Mattia Binotto y bueno sin embargo, el piloto Monegasco fue preguntado por el medio de comunicación italiano QN acerca de la posible vinculación con el equipo alemán y fue sincero sé que os preocupa que me vaya a Mercedes, pero la verdad es que no hay conversaciones en absoluto eso declaró el mimísimo piloto Oriundo Monte Carlo y bueno, me siento bien aquí en Ferrari y siento el entusiasmo a la gente, la idea de ganar con Ferrari me entusiasma eso añadió el mimísimo Leclerc y bueno por otra parte, durante la presentación del nuevo monoplaza SF-23 de Scuderia Ferrari el piloto Oriundo Monte Carlo fue preguntado por su renovación con el equipo Ferrari la cual el mimísimo Frederic Basur afirmó que era prioridad de cara a este año y asegura que no es el momento de comenzar la negociación al tener contrato hasta el año próximo sea 2024 y bueno, y esto fue lo que afirmó el mimísimo piloto Monegasco hablando de mi renovación con Ferrari no es algo en lo que haya estado pensando particularmente ya todavía queda un largo camino por recorrer, dos años haré todo lo que pueda no por las negociaciones sino por mí mismo y por el equipo se sabrá con seguridad cuando empiezan las conversaciones pero todavía no es el momento como sabemos Frederic Basur llegó a Scuderia Ferrari en sustitución de Mattia Binotto y bueno, como sabemos el dirigente francés es un viejo conocido Charles Leclerc coincidieron en el equipo Alfa Romeo que en ese momento era Alfa Romeo Sauber en la temporada 2018 y ahora habla de lo que supone su llegada al equipo Micellado Maranello y bueno, y esto explicó el piloto oficial de Scuderia Ferrari me impresionó mucho lo bien que se introdujo en el equipo Ferrari es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados antes, Ferrari es enorme una vez que llegó aquí entendió extremadamente bien la forma de trabajar de Ferrari los primeros días si tiene muy claro lo que quiere, es muy bueno poniendo a la gente la mentalidad correcta en el ambiente adecuado para dar lo mejor de sí mismo esto es muy importante así que eso es lo que aporta Ferrari y estoy seguro de que sería algo bueno eso aseguró para concluir el mismísimo piloto Monegasco y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao